Juan Manuel Echavarría, por su talento yo brindo, plasmó nuestro tamarindo, hoy símbolo de alegría. Dejando atrás su agonía, de ser un testigo mudo, orgulloso grita el mundo, que también tiene memoria, es parte de nuestra historia, nobleza y amor profundo. ¿Será que el arte es capaz de ayudar a romper la indiferencia? Porque yo lo que pienso en nuestro país es que en estas grandes ciudades como Bogotá, la guerra fue lejísimos. O claro, nos enterábamos, pero creo que había algo de eso en el imaginario colectivo nuestro. Esa separación tan profunda que hay entre el urbano y lo rural. Y a mí lo que me interesa es salir de mi estudio en Bogotá, ir a estas zonas que vivieron la guerra durante años y más años. Y allí, conocer no sólo la geografía de la guerra, más importante, a los campesinos que la vivieron. Y escuchar sus historias. Fue un equipo interdisciplinar que se formó en la fundación, que no sólo era el artista Juan Manuel, sino que estaban profesores de antropología, museógrafos, videodastas, y la gente en general del equipo que ha colaborado con la consecución de la obra. Una parte bien interesante de este proceso fue todo lo que tuvo que ver con el montaje, porque realmente lo que se hizo fue construir unos espacios en el interior del museo para que fueran adecuados para las proyecciones y para tener en cuenta también la pertinencia del aislamiento y la circulación, creando un nuevo espacio. La exposición tiene cinco líneas temáticas. Una que tiene que ver precisamente con desaparición forzada, otra que tiene que ver con el tema de masacres, como tal, masacres en comunidades, masacres en pueblos, masacres dentro de las mismas organizaciones armadas, legales e ilegales. La otra que tiene que ver con el tema de la educación como víctima de la violencia, que es la obra Silencios. Y la última que tiene que ver con los vestigios de la guerra, de qué sirve una tasa. Oiga señor presidente, caramba, tú me quedo a gobernar, porque así los campesinos, hombres, con ellos van a acabar. Hacia la orilla del atrato había una casetica así, y había un muchacho de abajo, que estaba cantando una composición, un tema, un vallenato. Cuando él terminó, antes yo llamé a Juan, y ya le expliqué, y ya salimos adelante con él. Y ahí le compré la composición. Ese era un encuentro con don Juan, y desde ahí para acá, ya siempre vamos a estar en Medellín, de esto mismo, aquí ha venido como tres veces. Juan Manuel Crea, aproximadamente en el 2005-2006, la fundación Puntos de Encuentro, que es como una plataforma, como un espacio, digamos, donde te le das a preservar la memoria del conflicto, a través de proyectos artísticos, no solamente los proyectos que hacemos con Juan Manuel, sino proyectos que también hacen las comunidades, apoyar con becas a jóvenes, campesinos de estas regiones. Hay dos obras nuevas, aquí en esta exposición en el museo, que es Ríos y Silencios, que son las cápsulas que hemos llamado, son unas microhistorias, que se basan en los relatos que hicieron los excombatientes, que pintaron en el proyecto de la guerra que no hemos visto. Este año decidimos, con los mismos pintores, seleccionar unas pinturas, y poder lograr ir a los sitios donde ellos pintaron y donde cuentan la historia. La cogieron, la llevaron y la amarraron aquí, donde miramos este árbol, ahí la amarraron y la tuvieron tres días. Esta pintura viene hecha en la parte de Putumayo. La pinté porque, como muestra aquí esta parte, que es una fosa común, donde matan las personas, las traen, las muestran con motosierras, a las comunidades, les tocó totalmente retirarse. Porque eso, las balas, los sonidos de las, de las granadas, de las bombas, de los cilindros, ellos no fueron capaces de aguantar ahí. Tocaron que totalmente retirarse. Estas pinturas contienen historias de guerra que no habían sido reveladas antes. Cuando se pintaron, ya hace unos 10 años, durante los talleres que desarrolló la Fundación Puntos de Encuentro, con Desmovilizados, no era posible dar a conocer las historias contenidas en las pinturas y tampoco la identidad de los autores. Hoy, debido al momento que vive el país, tenemos la oportunidad de oír la voz de los autores narrando lo pintado en cuatro breves historias en video y con testimonios escritos acompañando las pinturas. Yo espero que esta exposición invite a la gente a reflexionar y sobre todo a abrir el corazón y sentir el horror de la guerra. Aquí estamos frente a una imagen de una de las series más importantes que son las escuelas abandonadas por la guerra, precisamente detrás de ese tablero está la masacre, sin mostrar la masacre, porque a mí en mis imágenes no me gusta mostrar el horror en una forma directa, sino más bien indirecta para que nos conmueva. llora una esposa, llora una madre, lloran sus hijas desconsoladas, quedaron solas en este mundo, sus ilusiones quedan sin alas, un padre noble cultivaba la esperanza, con sus dos hijos buenos frutos recogía, trabaja en hijos que si este año favorece, mi compañera y sus hermanas pan tendrían, somos honestos, no le hacemos mal a nadie, manos violentas nunca nos señalarían, una noche silenciosa, muy triste anunciaba un nuevo amanecer.